No me perturbes Mi camino progresivo No me subieras Con palabras engañosas De lamentos De mi destino Estudiando Duercera Fastidiosa No me atraigas Dejad Que me marche Déjame continuar En la cena De lo propio No sugestiones A mi mente Despejada Amo la virtud Tú la fe me odias No me atraigas Dejad Que me marche Déjame continuar En la cena De lo propio No sugestiones A mi mente Despejada Amo la virtud Tú la fe me odias No me perturbes No me perturbes Mi camino progresivo No me subieras Con palabras engañosas Amo la virtud Tú la fe me odias No me atraigas Y no me atraigas